Y si hubiera una técnica que le ayude a usted a brincar de la inacción a la acción, ¿la practicaría? Damas y caballeros, mi nombre es Eduardo Gómez, soy licenciado en psicología y el objetivo de este video es compartirle una estrategia, una técnica que ha mostrado tener efectividad con miles de personas. Aunque no es resultado de investigación científica, tiene muchos testimonios, por eso la tomamos en cuenta dentro de nuestro grupo. Hemos puesto esta técnica en nuestro grupo de la comunidad motiva y hemos tenido comentarios de que hay personas que ya lo han practicado y también nos han dicho que funciona. Hacemos la aclaración para determinados casos donde usted sabe que el resultado final va a ser beneficioso para usted, que ya lo sabe de antemano. Damas y caballeros, le estoy hablando de la técnica de los 5 segundos de Mel Robbins, que es una conferencista internacional que he revisado. Yo, este, individualmente el trabajo de ella y he visto que tiene miles de comentarios sobre la efectividad de esta técnica y cómo esa técnica les ha transformado la vida a muchas personas. Así que, consideremos la técnica de Mel Robbins que consiste en lo siguiente. Muy fácil de aplicar, pero requiere que usted realmente lo haga. En el momento que usted sienta el instinto, el deseo de hacer algo, porque sabe que es conveniente, por ejemplo, hacer ejercicios, por ejemplo, salirse de la cama, levantarse de la cama a determinada hora, entre muchas cosas que, por sentido común, usted sabe que va a tener beneficio para usted. Aquí le puede aplicar esta técnica. Hacer un conteo regresivo como 5, 4, 3, 2, 1 y moverse. Entonces, usted comenzó a sentir el instinto y el deseo de hacer algo, incluso, yo que comenté esto en nuestra comunidad, es porque lo estoy comenzando a practicar y quería ver opiniones de los demás. Yo, en este momento, lo estoy haciendo incluso en voz alta. 5, 4, 3, 2, 1 y tratar de moverse, de ir hacia lo que usted quiere hacer. Ahora, me ha gustado esta estrategia porque he visto ciertos resultados cuando usted está con poco ánimo de cómo puede cortar con lo que usted lo va a detener de la acción. Entonces, esto es lo que hace esta estrategia, es ayudarle a usted a hacer ese brinco necesario para muchas cosas que a veces postergamos, que dejamos de hacer, sabiendo que las tenemos que hacer. Y uno de los puntos grandes de esta técnica, precisamente, es el movimiento. El movimiento físico lo va a extraer a usted de pensar. Entonces, sí, vamos a analizar un poco psicológicamente esto. Esta estrategia lo que nos lleva es a que usted no ponga en juego al 100% su cerebro ejecutivo. Aquel que lo piensa todo, aquel que calcula, que hace análisis, etc. Sino que, desde antes de eso, usted se haya movido al objetivo que deseaba. Entonces, viendo la parte que es un poco con respaldo científico de otros estudios, no precisamente de Mel Robbins, es que el movimiento físico se trae a la psicología. El movimiento físico hace que su cerebro se enfoque en lo que está sucediendo en su cuerpo físico. Es más probable que suceda esto. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando sienta el deseo de hacer algo, inmediatamente piénselo. Si lo tiene que mencionar también es en voz alta, hágalo, porque le puede ser totalmente beneficioso. Vamos a analizar otros dos puntos de la psicología, por el cual puede ser esta estrategia muy efectiva. Dado a que ya existen testimonios, pero viéndolo con un enfoque científico. En otros estudios de psicología se ha hablado sobre la rumiación. La rumiación es un fenómeno psicológico de que usted se mantenga pegado, por decirlo así, pensando en algo una y otra vez y otra vez, pero dando como círculos y no llegando a nada en específico. Eso es rumiación. Esta técnica, pues entonces, lo que va a buscar es que usted no llegue a la rumiación, sino que desde antes ya usted haya hecho algo al respecto. El otro punto que quiero comentar es que podemos incluso, si ya venimos con una cadena de pensamiento negativo, de conformismo, podemos utilizar antes de esta técnica, la otra técnica que también es resultado desde la psicología, la detención del pensamiento. Le va a sonar gracioso esta técnica, pero es funcional. Y la detención del pensamiento no es más que si yo estoy pensando en que algo no va a salir bien, estoy pensando en algún daño que me hicieron, etc. Yo puedo decir en este momento, ya Eduardo, ya no basta, ya no más, esto no. Pero, usted lo puede hacer, obviamente, si está en un lugar público, lo tiene que hacer internamente, pero si está en un lugar donde usted lo puede hacer, incluso ayúdese con su tono de voz. Ojalá, entre más alto, más usted lo va a centrar. Va a centrar el hecho de que ya es suficiente. Damas y caballeros, no les estoy inventando. Hay estudios sobre la importancia de estas técnicas y el fenómeno de rumiación. Así que todos aquellos que tengan dudas y preguntas de cómo seguir aplicando esta técnica, de esta evidencia científica que le estoy dando, por qué esta técnica de esta conferencista puede ser totalmente funcional, vayan a nuestro grupo donde ya hay comentarios sobre la técnica, donde hay preguntas, donde ustedes pueden interactuar. Los invito a que formen parte. Cambie su vida, pero haga usted el propósito. A veces hay técnicas que son muy sencillas de aplicar, pero que por ser tan simples, usted las ignora. Aquí tienen la técnica en los 5 segundos para lograr cambios positivos en nuestra vida. Soy Eduardo Gómez, licenciado en psicología, y espero haberle aportado y que comience usted en la práctica a ver los beneficios de los cuales yo le estoy hablando en este momento. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!